El director de Protección Civil Estatal, Antonio Rosquillas Navarro, alertó que para el próximo 2 de octubre se espera la llegada a Baja California de la tormenta tropical Rosa, que actualmente se encuentra a 1.500 kilómetros de las costas de Michoacán. Rosquillas Navarro advirtió que con el fenómeno meteorológico vendrían fuertes vientos en algunas zonas del estado. Lamentable accidente ocurrió esta mañana a la altura de las vías del ferrocarril Estación Rito, en el cual se vio involucrada un camión cisterna que transportaba gasolina, el cual al perder el control y tras salirse de la carretera volcó aparatosamente, sin que el operador resultara lesionado o se registrara alguna explosión. La circulación vial no fue afectada y continuó sin ningún problema. El cuerpo de una persona de alrededor de 60 años de edad fue encontrada flotando en el canal que pasa por la zona urbana del ejido Heriberto Jara, por vecinos del lugar que lo reportaron al 911, siendo bomberos de la estación Progreso los primeros en acercarse y confirmar. El oxizo no está identificado y al cierre no se había determinado violencia. Dado que podría verse afectada la pagoda china por la construcción de un paso a desnivel en la calle Agustín Melgar, el ayuntamiento está analizando si se mueve este monumento a otro espacio o se mantiene ahí, expresó el titular de Administración Urbana, Sergio Montes Montoya. El funcionario señaló que se está revisando la información pertinente respecto al proyecto de remodelación de la Garita Oeste de Mexicali con galéxico, ya que se planea que dicha zona tenga un uso peatonal de manera predominante.